La delincuencia no se detiene en el Perú y encuentra nuevas formas para robar a sus víctimas. Este es el caso de Luz Acuña García, una joven comerciante ambulante que fue estafada por un sujeto que se identificó como trabajador de una operadora de telefonía y que terminó robándole casi 3 mil soles en segundos. La víctima requería soporte técnico y tras insistir a su operador para conseguir esta ayuda, un sujeto la contactó. El día 15 de octubre me llama un supuesto técnico de Vittel, pero en realidad no era un técnico. Este hombre se había hecho pasar como un técnico o de repente trabaja en Vittel, la verdad no lo sé. El sujeto aseguró a la víctima que la ayudaría y le indicó que debía seguir ciertos pasos. El delincuente indicó a Luz Acuña que debía descargar una aplicación extraña que habría provocado el robo de dinero de una de sus cuentas bancarias. Todo lo que él me decía yo hacía. Entonces él me dice vas a entrar a ajustes, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y yo hice todo lo que él me dijo. Y me dijo vas a ingresar en Play Store y yo también lo hice y en mi celular, en el menú de mi celular se vio un aplicativo color negro, completamente negro. Él me dijo vas a aplastar ahí y vas a hacer esto. Todo mi celular se volvió completamente negro. Decía analizando algo al 98%. El robo se consumó luego que el delincuente insistió a la víctima para que ingrese a la aplicación de su banco para ver un supuesto descuento. Y después él me dijo a mí te voy a dar un descuento especial, me dijo, porque como has tenido problemas con tu cobertura vas a pagar solamente 17 y algo, algo así me dijo. Ingresa a tu aplicativo donde haces tus pagos para que veas reflejado tu descuento, me dice él. Dentro de unos minutos yo me doy cuenta que hay una sustracción, hay una transferencia de 2.900 soles de mi cuenta de ahorro de Interbank. Y obviamente cuando él después me devuelve la llamada yo le digo, usted qué me está haciendo, le digo, usted me está haciendo daño, le digo, usted me está robando, le dije. Yo le digo así a él, usted me está robando, hay una transferencia de 2.900 soles que yo no he hecho, le digo, usted me está haciendo daño, le digo, usted no es de Vitel, le digo, usted me está robando, usted es un estafador, le digo. Y él me dice, no, yo soy de Vitel, me dice, yo soy de Vitel. En tanto, Eric Iriarte, experto en Derecho Digital, indicó que con la descarga de la aplicación, el delincuente pudo ver todo lo que la víctima realizaba en su celular. Lo primero que hay que entender es que esto es, primero, un engaño para hacerle creer de que instalando esta determinada aplicación, que probablemente sea un servicio remoto para poder mirar la pantalla en remoto, que por eso le dicen que ingrese a su cuenta, a su cuenta para ver este supuesto descuento, obtuvo la información y como ya tenía los datos que podía haber obtenido, comenzó a transferir estos fondos. Estos 2.900 soles era todo el capital de Luz Acuña, que estaba a punto de iniciar un emprendimiento junto a su madre. La víctima ya hizo la denuncia policial respectiva y el caso está en investigación.